¡Hm! ¡Casodomo! Pues no se nos dijo en este episodio Maldita sea, nos mintieron Diles que no es cierto Es cierto Y sí, de hecho, hubo filtraciones al respecto Del avance de este capítulo Y ya les habíamos comentado que supuestamente Si va a salir el peleador Pero que siempre no Salió un personaje importante Que ya lo tienen aquí atrás Pero realmente, pues no se confirma nada Con respecto al próximo peleador Entonces, toca seguir esperando Y teorizando al respecto De cualquier manera, pasan cosas interesantes Que ya vamos a ir platicando A lo largo de este video Y bueno, ya con todo esto dicho Ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y muy bien, este episodio parece comenzar Justamente en donde terminó el anterior Puesto que sí, como ya se nos había revelado Okita ganó esta pelea Claramente, todas las personas están muy emocionadas Por tener una nueva victoria a favor de la humanidad Pero lamentablemente No podemos estar del todo felices O al menos los personajes dentro del manga No lo están Puesto que Okita está demasiado dañado Y probablemente va a morir Antes de que puedan curarlo Aunque de hecho es algo que ya sabíamos Porque estuvo dice y dice y dice En repetidas ocasiones Que ya esto era la última batalla Que ya no iba a pasar nada Pero bueno Obviamente todos esperábamos este momento Incluso vemos como es que el Shinsengumi Se acerca a Okita Puesto que están muy preocupados Debido a que su vida lo está abandonando Incluso Kondo que es uno de los más cercanos Se acerca a él Y básicamente como que lo agarra entre sus brazos Para decirle No amigo no te vayas Aunque no se preocupen Porque al parecer Nos estuvieron engañando todo este tiempo Debido a que el dios Izanagi Intercede en el campo de batalla Acercándose a Okita Y al parecer con intenciones de ayudarlo De esta forma realiza un poder que él tiene Llamado Onogoro El cual básicamente servirá para curar a Okita Y efectivamente sirve muy bien Ya que ahora Okita se encuentra bien Y miren Aquí yo les voy a decir un comentario Y es que Me hubiera gustado que realmente él muriera Hijo de De perra ¿Cómo sigues con vida? O sea No veo la necesidad Al menos por ahora Dentro de la historia De mantener vivo a Okita Incluso hubiera sido interesante Porque Okita como que ya quería morir ¿No? Y aparte Creo que Sería interesante Porque prácticamente Podríamos considerarlo Como un empate Puesto que Realmente Okita ya no iba a poder pelear más Después de la pelea contra Susano Y sería lo más cercano A un empate que tendríamos Porque ninguno de los dos Habría podido sobrevivir Pero bueno Al final revive Así que Tampoco me molesta tanto Pero aún así Me hubiera gustado más Que no lo revivieran Sí Básicamente en este episodio Fuimos engañados por partida doble O sea En primera instancia No tenemos al próximo peleador de la humanidad Y Okita no se murió O sea Todos fueron mentiras Y justamente De acuerdo a lo que estás diciendo Es bastante extraño El hecho de no matar a Okita La razón es Para qué lo mantienes vivo Si ya terminó su pelea O sea Y toda la pelea estuviste diciendo Se va a morir Se va a morir Además era un digno cierre Para el personaje Es decir Fue la mejor batalla Que va a tener en su vida Una batalla de espadas Justo como lo había soñado Morir en este momento Por la humanidad Creo que era simplemente perfecto O sea Ya hicieron Lo de que Sin un brazo y piernas Y sin columna Venció a Susano Está bien Pero pues déjalo morir Dignamente Creo que era un escenario Perfecto para eso Y ahora ¿Por qué no matas a Okita? Muchos dicen que Porque es protagonista Del otro manga Y puede ser ¿No? Un poco Pero bueno No es prota realmente Pero es importante Entonces como que Querían cuidar a su A su muchacho Pero yo creo Que es Porque algo Que hemos estado Sospechando durante Mucho tiempo Va a pasar en un futuro En Sumatsuno Valkyrie Es mi teoría Y es que vamos a tener A los dioses primordiales Que ya se ha mencionado Que es el plan de Odín Entonces creo que Es casi un hecho Que va a haber Más batallas Post Torneo Del Ragnarok Al menos Esa es mi perspectiva Por lo que A final de cuentas Es muy probable Que Okita vuelva a pelear Esa sería la única razón Que encuentro Para que realmente Mantengan vivo a Okita Porque de otra forma Lo hubieras matado Era un buen momento Para matarlo Dejarlo muerto Pero bueno Tal vez haya un dios Primordial por ahí Que también tenga espada Y digan Uf Ahí está Ponlo con Okita Incluso yo creo Que en ese momento Debido a que los dioses Como que van a reconocer A los humanos De hecho se ve ahorita Con Izanagi Que le hace la reverencia Entonces creo que Va a haber una especie De alianza humanos Dioses Para vencer a los dioses Primordiales Y creo que puede haber Ahí un combo Con Okita Creo que esa es Mi justificación Y no me parece mala La idea Porque yo quiero volver A ver pelear Otros participantes Como Jack Me encantaría ver Otra pelea de Jack Sé que tiene su manga Spin-off Pero aquí sí Quiero verlo otra vez Entonces Bueno vamos a ver Qué es lo que sucede Pero mira Ve el lado positivo Sí Y eso es Que la Valkiria También está viva O sea Es cierto Agradezcamos a Dios Porque qué bonito Diseño el de la Valkiria O sea es Salió un capítulo ¿Verdad? De como tres páginas Pero está bonita O sea es bellísima Es bellísimo Y con eso cautivó a todos Yo quedé cautivada La verdad Es cierto Muy feliz yo por la Valkiria Aunque bueno Por otra parte Como ya mencionaste Al final se dice Que Izanagi intervino En esto Porque justamente Como que la humanidad Se ganó su respeto Tras esta batalla Y es por eso que decidió Ayudar a Okita Y ya No hay más Al menos por ahora Incluso hace una reverencia Ahí como de Ay yo los respeto Y entonces todos Y entonces todos Empiezan a celebrar Porque Okita Está vivo Y bueno después de esto Vemos a Ares También Algo muy interesante Es que Ares Luego es la voz del fandom Y en este caso Creo que también Porque empieza a reclamar A ver ¿Qué demonios pasa? Explícame Yo vi Entiendo No sé Luego que tengamos la traducción Tal vez explique mejor Pero bueno Aquí se da la justificación Más que nada De cómo fue la derrota Siempre pasa esto Después de que Termina la batalla Y derrotan A algún contrincante Pues lo explican Como que No fue así Y es que no lo viste bien Pero pasó esto Entonces Bueno esa es la explicación Ya luego la veremos En el capítulo Cuando esté Full traducido ¿Sabes? Siempre que dan Estas explicaciones Siento que casi Te dicen como de Oye toma tu ganador Y sigue leyendo Por favor Básicamente es eso Pues son explicaciones Para el fandom Más que nada Yo creo que es del autor Diciendo Mira no te estreses No te pongas intenso Así pasó Esto pasó Y por eso ganó Mira Normal No es guionazo Iba a decir Que normalmente Como que te lo tomas mejor La única vez Que no vi que Esto sirviera de algo Fue con Tesla Pero aquí digo Bueno No No Liz Hay muchas polémicas En todas las Claro Lo de Kim Shin Juan La gente odia todo Cuando ganó Es el de los guionados Más grandes Pero el peor El peor de todos Es Tesla O al menos Es que llegó más lejos En la explicación No me gusta O sea Es que Pues sucedió O sea Cualquiera pudo ganar Pero pasó Sí Sí No me gustó Porque A Leonidas Sí se lo tasajera Ni oportunidad Tuvo de ganar Nunca Pero bueno Regresamos a la situación Ya que ahora Heir pues Ve el marcador Y ya se dice Que están 5 a 5 Entonces Como que está muy contenta Y dice No pues tengo que ir a ver a Brújil Porque ya casi salvamos a la humanidad No está muy emocionada Y hasta que finalmente La encuentra Sospechosamente Esta Brújil era falsa Era creo que un holograma O algo así Y por el otro lado Sale Nostradamus Y le echa un airecito Y la duerme Entonces se la lleva a un lugar misterioso Que ya veremos más adelante Porque Y se va a poner bueno La verdad Pero bueno Antes de ver a dónde se la lleva Pues pasamos con Brújil La cual Sí tiene la tarea De elegir al próximo peleador Y de hecho Ve a esos candidatos Que ahí tienen Nostradamus Kintoki Simo Haya Y Rasputin Lo curioso de estos 4 Es que bueno Dos diseños ya los conocemos Al 100% El de Simo Sabemos que ya se reveló Pero en extras O sea No ha salido oficialmente En el manga Y como que sí lo oscurece Para no mostrarlo full Pero sí es el mismo diseño O sea Es la misma cara de Simo Y el de Rasputin Sí lo ponen curiosamente atrás Para no mostrar todavía El diseño Entonces vamos a ver Qué es lo que se nos muestra En ese aspecto Y por otro lado Pues también tiene A los dioses restantes Del Ragnarok Que básicamente Serían Anubis Loki Y Odín Y bueno La idea en este momento De Brújil Es directamente Pues predecir Quién va a salir Del lado de los dioses Y a quién va a mandar ella Lo curioso de esto Es que otra vez Sin estar seguro De la traducción Pero según lo que entiendo Es que Brújil Piensa que si ellos Ganan una ronda más Ellos van a mandar A Odín Porque básicamente Odín está A la par de Zeus En nivel de poder Al menos así me lo imagino Y Odín es una carta De triunfo Para los dioses Es como que Si voy perdiendo Meto a Odín Y gano Entonces Esa es la situación Actual del Ragnarok Si los humanos Se acercaran Y ganaran El sexto combate Pues los dioses Automáticamente Mandarían Odín Para asegurar la victoria Y bueno Después no sé Que seguiría A mi parecer Lo que va a pasar Es que primero Van a ganar los dioses Ya lo había comentado Luego la humanidad Empata Y ya para asegurar La victoria Los dioses Van a mandar a Odín Y vamos a ver Quien se rifa El tiro contra Odín ¿Verdad? Pero bueno Así es como Creo que va a quedar Más o menos La final De cualquier forma Ya veremos Lo que sucede Y bueno Una vez que vemos Este análisis De Brugil Obviamente Sin confirmar Quien va a ser El siguiente peleador Ahora si Vamos a la situación De Nostradamus Y Heir Ya que en este caso Vemos que Nostradamus Se dirige Hacia el Tartarus Y en este lugar Se observa Que al parecer Ya tienen prohibida La entrada Belzebú Buda Y también Quintio Que anduvieron Haciendo de las suyas Ya se enteraron Y dijeron Estos ya no pueden entrar Pero bueno Nostradamus se infiltra Con su propio rostro Pero de igual manera Sabemos que Nostradamus Como que cambia de forma Entonces Pues bastante fácil Además Otra cosa curiosa Es que pareciera Que Nostradamus Llegó de un punto Uno a otro punto Extremadamente rápido Según recuerdo Quintoki Duró al menos Varios combates Para llegar al Tartarus Pero parece que Nostradamus Lo hizo instantáneamente No sé si por ahí Tendrá Algún poder especial Para hacer este tipo De viajes tan rápido O no sé Puede ser Obviamente No había falta Mucho por saber Acerca de Nostradamus Que sabemos Que está rotísimo Al menos eso pienso Entonces Esto es bastante curioso De cualquier forma El objetivo De Nostradamus Es presentar Algo que es muy curioso Ya que parece ser Que se va a enterar De toda la trama De Brujil Y también algo Que es muy importante Porque pareciera ser Que Hale se va a enterar Que Brujil No inició El Ragnarok Por la humanidad O es extremadamente buena Hizo lo correcto Sacrificó A todas sus hermanas Valkirias Por la humanidad De hecho Hale siempre tenía Sus dudas O sea Si le sacrificaste A nuestras hermanas Por la humanidad O sea Pero al final de cuentas Llegaba a entenderlo Pero ahora que sepa Que fue por su novio Imagínate El Dramalish ¿Qué crees Que vaya a hacer Jair ante esta noticia? Es que o sea Creo que en un principio Jair aceptaba todo esto A pesar de que sabía Que era cruel Porque era como de Ay mi hermana Es súper buena Es o sea Perfecta ¿No? Porque sacrificó A lo que más quiere Por este La humanidad Pero en este caso Las cosas cambian Rotundamente Yo creo Que en un principio Probablemente se va a enojar Claro O sea Yo me enojaría Es que Teniendo en cuenta Que le está sacrificando Por un supuesto amor Que tuvo Ajá Está medio raro O sea Sí, sí, sí Porque ponle tú Que sí lo quiere mucho Pero si tú en un inicio Tenías la idea De que tú eras Lo más importante para ella Le va a doler muchísimo Entonces En un principio Creo que probablemente Se va a enojar La va a confrontar Ahí a Brugil Como de ¿Cómo pudiste Sacrificar A nuestras hermanas Solamente por un tipo Que apenas Si conociste A lo mejor Si lo conoció A unos añitos Pero si no lo presentó A sus hermanas Bueno, si no sabemos Si lo conocían O sea Su relación muy seria Muy seria Muy seria No fue Sí, y también No sé si Jair Le diga a las hermanas Valkiria restantes Aunque yo creo Que ellas Independientemente De que se enteren De la segunda razón Por la que Brugil Inició todo esto A final de cuentas Sí está salvando la humanidad O sea Es que ese es el dilema Porque Brugil hizo esto Pero si está salvando la humanidad Porque si los iban a destruir Entonces si ella no interviene Pues borraban a la humanidad Y ya Entonces a final de cuentas Si los salva Y por eso las hermanas Y por eso las hermanas Valkirias Pues ayudan Porque ese es su objetivo Pero la clave aquí es ¿Cuál es el plan de Brugil? Porque también no sé Si ella tenía planes ahí De alargar el combate Y después dejarse perder O algo así Si es que tenía la intención De dejarse perder En algún punto O perder contra Odín Cuando le toque el combate No sé cuál sea el trato aquí Pues ahí sí Las hermanas Valkirias Van a decir A ver ¿Cómo que vas a arreglar el combate? No nomás por salvar ese güey Nosotros vamos a pelear Por salvar a la humanidad Igual los humanos No sé en qué punto Esto pueda romper El equipo de la humanidad ¿Sabes? De que O incluso alguna Valkiria Que diga Yo ya no participo A la goma todo ¿No? Aunque es difícil Que una Valkiria diga que no Porque creo que ellas Desde un principio Sí aceptaron Pero no solamente Por ayudar a Brugil Y porque ella fuera muy buena Y quisiera hacerlo Sino porque ellas también Querrían ayudar a la humanidad O sea No tendría sentido O al menos yo creo Que sacrificaran todo Porque están sacrificando Su vida Solamente porque su hermana Quiere salvar a la humanidad Es decir Para este punto Yo supongo que cada Valkiria Realmente quiere Ayudar a los humanos Entonces Por más que el motivo De Brugil Sea cuestionable Que claramente lo es Porque a pesar de que Desemboquen algo positivo Para cierto grupo Que en este caso Son los humanos Aún así Las intenciones En un inicio Son completamente guiadas Por algo emocional No por algo racional Pero aún así Las Valkirias Supongo que en este punto Ya van a decir Bueno no me importa Tus cosas raras Nosotras vamos a seguir luchando Y precisamente Se me hace interesante Ese aspecto De si se podría llegar A romper el grupo De oye ¿Por qué eliges tú? ¿Por qué elige Brugil? Pues si es No sé Ella quiere otras cosas Mejor nosotros elegimos Y esa es otra cosa ¿Por qué Nostradamus Reveló este secreto a Heir? ¿Qué es lo que quiere Nostradamus Lograr con esto? ¿Será que él quiere tomar El control de la humanidad? Y decir Mira Brugil Si seguimos por tu camino Vamos a perder De hecho Nostradamus ya había hecho La predicción De que los dioses Van a ganar Entonces no sé Si por ahí Nostradamus Quiera desafiar su predicción Y cambiar el rumbo Del Ragnarok No lo sé O sea Son locuras que se me ocurren ahorita Pero la pregunta es ¿Por qué Nostradamus hace esto? Yo tengo una idea Dila Pero no sé si les va a gustar A los que les gustan Nostradamus Dila Y si en realidad Nostradamus ya no existe O sea Porque te voy a plantear Hay un dios Que yo conozco Que es muy importante En Shumatsumo Valkyrie Y según la mitología Él puede cambiar de forma ¿Loki? Sí Pero es que Y si es Loki Y se infiltró con los humanos Y en realidad Está fingiendo ser Nostradamus Pero jamás ha sido él Yo creo Mis propias opciones Qué loca ¿Sabes que ese sería Un giro brutal? ¿Te imaginas que Loki Ese sí sería El dios de las mentiras? Claro ¿Te imaginas que incluso Loki creó Esta versión humana Desde el punto? O sea Él fingió ser Nostradamus Incluso en el mundo humano Y por eso nadie Tiene registro de nada Porque pues Fue un humano Y Loki fingió ser Y para él Que son unos ochenta añitos ¿No? O sea O menos Para un dios Fingir ochenta añitos Y desaparecer Y ochenta años Un ratito Nadie sospecharía ¿No? Sería súper loco Tu teoría Yo en mi inicio Pensaba solamente En el Ragnarok O sea Que lo haya cambiado De forma Pero me encanta Tu idea Que desde el principio Ya se lo ha ido Y ves que Nostradamus creó Muchos pedos Ahí de no sé Cáde dónde fue Y lo respetaba mucho Por eso Que al final Si fuera Loki Sería súper girazo De la trama Y acomodaría Las cosas De que sobra Un humano Exacto Por eso mismo Lo digo Porque aparte A mí no me desagrada Esa idea De que lo esté suplantando Y eliminas al humano Te alocas delir Pero está buenísima Está muy buena Pero bueno Con esta teoría Súper got Yo creo que cerramos El video de spoilers La verdad es que A pesar de que no pasó Lo que estábamos esperando Es decir El próximo pelear De la humanidad Pasaron cosas importantes Sobre la trama futura Y bueno Ya veremos Cómo continúa todo esto Y el próximo mes Esperemos que sí Cerremos diciembre Ya con el próximo Combate confirmado ¿No? A ver si se hacen dos Es que sí Pero ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Porque estoy de acuerdo contigo En que en el próximo combate Debería de perder El que sigue Ajá Ese es el problema Dice ¿Quién va a perder? Sí Y no va a ser Zacate aquí en Tokio Claro Es Rasputin o Simo Y dices No quiero que pierda Ninguno la verdad Sí, no yo tampoco Pues ya Yo creo que pueden presentar A Rasputin Sigo creyendo que puede ser Rasputin O sea, creo que si va a perder Alguien va a ser Rasputin Porque es el único Que no han presentado Y el que carece De importancia A diferencia de los otros Es que como han estado Siento que le van a hacer Un Leonidas ¿Sabes? Sí Pero bueno Claro Ya veremos qué es lo que sucede En los próximos capítulos Y cuando tengamos el capítulo completo Como siempre van a tener su video Entonces Muchas gracias por acompañarnos Y así terminamos Así que espero que a todos Les haya gustado mucho este video Que lo hayan disfrutado Recuerden que si les gustó Pueden darle like Y suscribirse Si no lo están Porque así nos apoyan mucho Para que continuemos Trayendo estos videos Además de dejarnos En los comentarios Todas sus teorías Con respecto a lo que sucedió Ustedes apoyan La idea de que nos tardamos Sea Loki Pues bueno Ahí los estaré leyendo Apóyenme Es que está chido Bueno Y de igual forma Compártanlo con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar Del video Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Adiós Adiós